La joven por quien yo sufro 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 Música Un ser que nació sin alma le importa poco Que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco Que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón 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 Si no tiene corazón